El Maestro del Cosmos está en Retro Connection. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Retro Connection. Y seguimos con la wave número 3 de la serie de Masters of the Universe Origins. Estoy muy contento. Gracias a todos los que me han escrito al correo electrónico pidiendo más contenido de Masters of the Universe y de otras series. Así es, créanme que estamos trabajando en eso y vienen muchísimas sorpresas más. Así es que no se despeguen de Retro Connection y suscríbanse al canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de este enigmático guerrero heroico de Eternia que es Sodak. Así es que vamos a conocer más sobre este personaje y comenzamos. Sodak ha sido miembro de los Señores Supremos del Cosmos y del Consejo de los Sabios Supremos de la Dimensión Eterna, de los cuales se sabe muy poco, y su premisa es observar sin interferir. Parecen por encima de la ley mortal, gobernándose a sí mismos. Sin embargo, Sodak ha asumido el papel de juez. Por otro lado, Sodak es el más enigmático de todos los personajes de Masters of the Universe. Fue lanzado en la segunda mitad de 1982, una adición tardía a la primera ola de figuras, ya que Sodak fue creado para completar el grupo original de ocho figuras. Sodak originalmente se llamaba Sensor, y la idea era que su casco de aspecto de era espacial le diera una mayor percepción sensorial. En el canon de los minicómics, Sodak es el jinete de las vías espaciales. Viaja por el espacio en una silla voladora que es el trono del Castillo Grayskull. No está alineado con los guerreros heroicos, pero interviene cuando parece que Skeletor está a punto de obtener demasiada ventaja. En la serie de Filmation, en el episodio Los discos dorados del conocimiento, se revela que Sodak es el último miembro del Consejo de los Sabios. Y al final del episodio, Sodak transforma a Sensor en un compañero ejecutor cósmico. Incluso le dieron el mismo disfraz que Sodak. En la tarjeta de las doce figuras reeditada en 1983, Sodak es retratado como un guerrero malvado. Después de esto, el nombre de Sodak se reivindicó como parte de los guerreros heroicos. Sodak, sin duda, es uno de los personajes más especiales de Motu. Y ahora con la serie Origins, los coleccionistas y las nuevas generaciones podrán tener a este viajero del espacio, sabio y legendario de la serie Masters of the Universe. Desde que el Consejo de los Sabios se deshizo, me he encargado de la dimensión especial de Eternia, ocupándome de los asuntos más importantes de los mortales, pero jamás interfiriendo. Pero ya que esto involucra una decisión tomada cuando era miembro de aquel Consejo, voy a escucharte. Y vaya que si recordamos los cánones, tanto de Filmation como de los cómics, pues sí que realmente Sodak es un personaje con mucha relevancia en la serie de Motu. Quizás a veces por la caricatura no se le dio tanto valor a el poder y a la importancia que tiene el personaje de Sodak dentro no solo del universo de Eternia, sino también de todo el cosmos y del universo de Masters of the Universe. Como pudimos ver, es un sabio que pertenece a la cámara de los más sabios del cosmos y que es el encargado de mantener el balance no solo en Eternia, sino en los demás mundos, sino en el cosmos entero. Es por eso que tiene esta conexión tan importante con el Príncipe Adam, con He-Man y sobre todo con Sorceress. Así es que Sodak realmente es un clásico y muy importante de la serie de Masters of the Universe. Y yo celebro que la serie Origins lo haya sacado. Y como les he compartido, amigos, pues gracias a ustedes me estoy animando a sacarlas de su blister junto con ustedes y que platiquemos un poquito más de ellos. Como pueden ver, la versión que yo tengo es la versión que se distribuye o se distribuyó en México y en América Latina, así como en otros países, en donde podemos ver que viene el logotipo de He-Man and the Masters of the Universe con el nombre de Sodak, con su pechera roja y con el distintivo blanco. En la parte posterior vemos el cómic ya tradicional de la Wave número 3, que es Interdimensional Doom, y el blaster tradicional que trae Sodak. Así es que, pues esta versión que se distribuye en América Latina, quiero que me cuenten, amigos, cómo les está yendo en sus países, si ya tienen esta figura, qué tan fácil o qué tan difícil se les ha hecho conseguirla en sus países o donde nos están viendo, porque cada vez me llegan más mensajes y me da mucho gusto interactuar con todos ustedes. En la parte posterior del cartón de Sodak, como es tradición en Retro Connection, vemos a Sodak en una cumbre de las montañas que parece ser cerca del Castillo Grayskull, porque acá vemos al Point Red, que estoy seguro que es de los próximos vehículos que van a salir en la serie de Origins. Y aquí vemos a Skeletor y a He-Man luchando, y Sodak acudiendo al llamado de He-Man para vencer a Skeletor y protegiendo la estabilidad de Ternia. Sin duda, es una gran ilustración de los amigos de Mattel. Y por la parte inferior vemos el resto de la Wave número 3, que es Shira, Merman, Roboto y Sodak. Les voy a dejar unas tarjetas a lo largo del video para que vayan a ver el unboxing, de todas estas figuras que ya hicimos el video y que me va a encantar que lo compartan con muchas personas más. De este lado, vemos la jugabilidad que tiene Sodak con su blaster tradicional y los 16 puntos de articulación que tienen todas las figuras de Masters of the Universe Origins. Bien, pues ha llegado el momento, amigos, de sacar a este explorador y guerrero cósmico de su blister. Bueno, amigos, pues ya está fuera de su blister este guerrero cósmico, Sodak, de la serie de Masters of the Universe Origins. Y el cómic que viene en esta figura es el que viene ya tradicional en la Wave número 3, que se llama Interdimensional Doom o Perdición Interdimensional, en donde vemos a todos los personajes de la Wave número 3, tanto Merman como Sodak y como Shira, luchando contra las fuerzas de Skeletor en esta lucha interdimensional. Y vemos aquí la aparición de Sodak, donde está manteniendo el equilibrio para que Skeletor no haga daño. Y aquí vemos la batalla entre Shira, He-Man y Skeletor. Y cómo finalmente Sodak junto con ellos hacen que todo vuelva a la normalidad, gracias al apoyo de Sodak y de todos los integrantes de esta Wave. La verdad es que les recomiendo, amigos, que puedan darle una leída o una vista a este cómic que está extraordinario. Les quiero recordar, amigos, que en el video de Shira volvimos a hacer el ejercicio para abrir el blister sin dañar el cartón y para que ustedes puedan volver a meter la figura para exhibirla en su blister o luz. Así es que les recomiendo que vayan a ver el video. Sodak viene con su blaster, este blaster tradicional que muchas figuras las comparten. Es un blaster bastante sencillo que obedece perfectamente al molde de la figura vintage, que ahorita vamos a estar analizando más adelante. La figura de Sodak, de primera mano lo que les puedo decir, amigos, es que de verdad está muy bien lograda. Los colores intensos del rojo de la pechera y del casco, así como los ojos brillantes que le pusieron, la verdad es que están muy, muy bien logrados. La figura de Sodak mide de 5.5 a 5.8 pulgadas, que son las mismas pulgadas de las figuras vintage. Tiene los 16 puntos de articulación que tienen ya todas las figuras Origins. Se desprenden los brazos, las pantorrillas y tiene muy bien las articulaciones en las piernas y en los brazos. Algo que destaco yo de la figura de Sodak es la movilidad de la cabeza, amigos. Chequen cómo puede moverse de distintas formas, mucho mejor que otras figuras de la serie Origins y te refleja bastante para que puedas jugar con distintos dioramas o también hacer los display como tú quieras. Otro detalle que quiero yo compartirles es que la pechera de Sodak está en un plástico semi-suave, como podemos ver aquí, como la mayoría de las pecheras o de los accesorios de la serie Origins, tiene el mismo mecanismo al igual que las figuras vintage, con esta especie de pequeños dientes para poder colocar muy bien la pechera. Recuerden que la figura vintage Sodak comparte el cuerpo con estratos y aquí la figura Origins también respetó muy bien esto y le pusieron el torso de estratos. El casco de Sodak de verdad que está muy bien detallado, al igual que en la figura vintage que ahorita vamos a estar analizando. ¿Y qué les puedo decir, amigos? Respetaron perfectamente el molde de la figura vintage. Vean, ya le puse a Sodak su blaster y de verdad que hace un display extraordinario. Quiero que me cuenten en los comentarios, amigos, cómo les está yendo en sus países, si ya consiguieron las figuras o si todavía no la tienen, qué problemas están presentando, si es el problema de distribución o si ya la tienen y cómo lo están haciendo display. La verdad es que me encantaría saber y que me manden fotografías al correo electrónico para ver cómo está saliendo su colección de Masters of the Universe Origins. Ahora ha llegado el momento de compararla con la figura vintage. Pues aquí están las dos figuras de Sodak. Por un lado tenemos la de Masters of the Universe Origins y por otro lado tenemos la figura vintage de Amos del Universo. Esta es la figura que se distribuyó en México por la marca Aurimat y quise yo ponerlas en el mismo tamaño, amigos, para que se den cuenta que es el mismo molde. La figura Origins se puede flexionar para que quede casi en la misma posición y si se fijan, tienen la misma altura. Algo que sí quiero destacar, amigos, es que la figura mexicana de Aurimat sí tiene algunas variantes en los colores. Los rojos que salieron en México son unos rojos más quemados, es decir, más oscuros, a diferencia de las versiones de Estados Unidos y de otros países. Yo lamentablemente perdí el arma de la figura vintage. Es un arma más rojo quemado, como del color de la pechera. Tuve que adquirir un arma de un sodac americano en lo que consigo y busco el arma del sodac mexicano, que es muy difícil de conseguir en buenas condiciones, pero bueno, algún día llegará esa arma de sodac mexicano. Quiero que veamos de cerca los rostros de las figuras, varían un poco los ojos, pero de ahí en fuera lo que resta del casco es prácticamente igual, no hay ninguna diferencia, respetaron muy bien el molde. En la parte inferior, como podemos ver, el torso es prácticamente igual. Como les decía, comparten el torso con Stratos y la pechera tiene el mismo diseño, nada más que la figura vintage, pues bueno, es un plástico mucho más rígido y en un rojo más quemado. La parte inferior del torso y las piernas son exactamente iguales, respetaron muy bien esta parte, al igual que las botas. En la parte de atrás podemos ver que el casco también cumple con las mismas características del molde y la pechera es igual en el mismo diseño. Así es que, pues, estas figuras de Sodak, de verdad, amigos, a mí me encantan. No sé qué les parezcan a ustedes, pero esta, desde que yo la vi cuando era pequeño en la caja de ambos del universo, me llamó muchísimo la atención. Y ya a lo largo del tiempo, cuando conoces más la importancia de este personaje, pues bueno, te va gustando más. Y ahorita con la serie Origins, creo que hay que darle un valor más importante a Sodak. Bueno, amigos, pues este fue el review, el unboxing y la comparación con la figura vintage de Sodak. Esta figura que es un clásico de Masters of the Universe y que espero que a ustedes les haya gustado. Si te gustó el video, dale un like y compártelo para que otros coleccionistas y personas que están iniciando conozcan esta serie de Masters of the Universe Origins. Y quiero agradecer a todos los que nos ven en Centroamérica, en América Latina, en Europa y en Estados Unidos y por supuesto en México. Y gracias a todos los que se han suscrito a nuestras redes sociales y a los que me han escrito al correo electrónico. Aquí les voy a dejar este contacto para que me escriban y continuemos aprendiendo y creciendo nuestras colecciones. Y recuerden, amigos, y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de este y próximos videos. Así es que recuerden, amigos, que como Sodak y He-Man, todos podemos hacer un mundo mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!